La botella de aguardiente, 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 Y a ti me consuelo yo, y a ti me consuelo yo, por hacer en tierra jena, por hacer en tierra jena. Si quieres cantar, cantemos, si quieres cantar, cantemos, si quieres bailar, bailemos, si quieres bailar, bailemos. Si quieres desecharte, si quieres desecharte, también lo desecharemos, también lo desecharemos. Gracias por ver el video.